En duelo de volteretas, los guerreros de Oaxaca se quedan con el primero de la serie ante los Delfines de Ciudad del Carmen. Con un inicio de los que ningún abridor quiere tener, Sergio Valenzuela recibió cuatro carreras en la parte alta del primer capítulo, dos de las cuales fueron sucias por error del cubano Yuneski Sánchez. Los visitantes aprovecharon cada una de las pipias de su rival y después de cuatro entradas, la ventaja era de cinco carreras en el Vasconcelos. Los dirigidos por Enrique Elche Reyes levantaron la cabeza y fueron al ataque, anotando en tres innings consecutivos. Primero tres en la quinta con cuadrangulares de Tim Torres y Manuel Mancilla, el primero de ellos con un hombre en los senderos. Más tarde, en la sexta, llegaron dos rayitas más por conducto de Jaime Brenna y Alejandro González, este último anotando de caballito. Y en la séptima, con carrera producida de Alex González, quien con doblete empujó a Giancarlo Angulo, los bélicos le daban la vuelta a la pizarra en ese momento 6 por 7. Cuando todo indicaba que los locales podrían cerrar el juego de manera correcta, Martín Sotelo no pudo mantener silenciada la novena de Félix Fermín, quienes aprovecharon para darle la vuelta una vez más al marcador con dos carreras en la octava. Fue el turno del cerrador de los Carmelitas, Josh Luke, buscando su salvamento número 12 en la temporada, llegó para enfrentar tanda de primero, segundo y tercero. Angulo y Brenna conectaron de imparable y González se sacrificó para ponerlos en posición de anotar. Todo funcionó a la perfección. Con corredores en segunda y tercera, Junesky Sánchez conectó indiscutible para dejar en el terreno de juego a los delfines. La pizarra final fue 8 a 9, favor Guerreros de Oaxaca, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.